Hola mi nombre es Frashe Day y hoy vamos a jugar a Bloopsoft otra vez y esta vez vamos con la ruta Kate Ahora vamos, uy, uy, que se me para el juego, que se me para el juego, que vamos a comenzar, fuego, nego Si ya todo esto ya me lo sé y lo vamos a esperar por mientras Y de hecho ya había hecho la ruta pero resulta que el micrófono me estaba grabando y no se escuchaba en nada Nada, nada Y pues eso, me llamo Moy, no soy lecho de la educación y a mi casa yo no puedo hablar, no, 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 no Y yo soy el maestro y hoy vamos a pasar por la conversación, si ya me lo sé Pongo, se llamo, se me va a leer, ajá, mi nombre es muy bueno estudiar de alcohol Gracias Kate Buenas tardes queridos, que os vaya bien a todos, si adiós, primero como especialidad para acompañarme en el caso de Cicco de Moja Vamos a acompañar a Kate, que vayamos juntos a caminar a casa Claro Que, yo caminamos a hacer otras caras, primero, pues solo por su casa ya que vivimos, o sea, en el caso de Moja que está, o sea, cerquita, o sea, es una contra otra, no sé Pues bueno, vamos, vamos, vamos Y ya estamos en mi casa Oye Moy, ¿te puedes venir a mi casa? Que yo comenté que sí, porque si le pongo que no, pues si no, o sea, guay Que viví a un pequeño apartamento Por comento, por comento, por comento, por comento, por comento, por comento, delante, eh, está un poco encernado, porque no es una administración, es por aquí Bueno, de acuerdo, es orden No, no, no suelo invitar a gente y eso Pero que te es cómoda Eh, ¿qué podemos hacer? ¿Te quieres mirar algo en internet? Claro Te voy a hacer un rato mirando cosas en internet, lo pasamos muy bien Que se veía feliz y me ha, y más abierto de lo normal Ve lo sobre ahí, me hizo feliz Ah, pequeñito y al baño Ah, claro, el baño está en la puerta derecha Ok Lo voy a investigar Vale, yo voy a, ok Ah, ok Mmm, oler o no oler Mmm Huele como que, que vale Esto pasa una tarde con que, no puedo oírme, ok, ya sé, ya sé, pero Vamos, yo creo quelectricamente Me, o que, oye Te voy a, oírme, tailando chanduanito Junchengundicho 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 Una vez, podréis aquí se maratárstos en el caso Tvinas Otra vez, Tvinas Tv eso canto un becky no come sin agua eeeemm playera jabón, jabón a ver cómo me gusta esta cosa serpís, silago, no agua voy a invitar varias cosas a ver si, oh un petican yo soy un petican he puesto mis servicios de guardado por todas las ganas de fidel igual y que sobre nada ya sé ok no voy a hacer nada tiene mucha razón yo lo vi en telefono, usted viste una llave uuuu un plato con mi gaza sobre la mesa ay, ay, mi hijo, koshimo jeje ok bueno, vamos a ver yo según yo debemos salir de aquí qué es esto una vajilla, nada interesante a ver es una foto enmarcada ok es una foto sale con un hombre supongo que es su padre supongo ha usado la llave una librería no, no, no no nos pierdes la moto cerrado hay una cerradura ok checo, 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 checo como si no un pez un pez limpio y bien cuidado ok qué es esto hay un álbum hay un álbum con recortes de periódico eh, policía del año Jeff Foreman ha sido nombrado policía del año en la ciudad de Boston parece que el padre de Kate era un buen policía debería buscar más recortes ah el de los pavelas hay un recorte de periódico policía condenada a prisión por asesinato encima está escrito un rotulador rojo es una trampa no copia nada un diploma mejor de policía del año y una foto del cuerpo a una foto del cuerpo de policía o sea todos los policías vamos a ver vamos salimos o no salimos vamos a checar la planta una planta, las puntas están secando parece que no la ha negado desde hace tiempo analiz ay, policía del año soy un petecal ofrezco mi servicio devolvado por toda la galaxia cerebral puse algo y esta mujer hasta que ya cheque yo creo que esta mujer ya debe que se me va o sea hace el fin no quiero ver el cartón hace el fin si lo hago entrar no quiero oler y esta chica 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 voy a la cocina preparar algo ok ya me estás hasta detrás de la cuarentena es un diario papá ha sido condenado por un asesinato que no ha cometido como ha pasado esto él nunca haría algo así de hecho no ha sido él ni siquiera hay pruebas lo han condenado injustamente es una trampa justicia que hace la justicia falsa odio todo el mundo odio por dios el maos por dios no me deja el maos el agente sonríe falsamente los hombres te insultan las mujeres te miran más criticándote por la espalda la calle está sucia me siento aliviado me siento vivo amo esta sensación he esperado mucho pensando sobre ello por fin hoy he decidido volver a salir con esa sed de sangre acepto mi odio y caminaba por la calle cuando un grupo de chicas se me quedaron mirando y empezaron a reírse espero que se fueran de casa y seguir una de ellas me gustó sentirme estar dentro de la carne bajo y en el interior del cajón hay un mp3 jugo de guitarras y y y y la papelea está llena de pañuelos no la papelea está llena de pañuelos pañuelos que es esto una ventana de tuyo conste no es youtube es tuyo jajaja está abierta es un video llamado dibujando y el tequil painting process del usuario master ya no la creo sale cuando haya investigado todo investigue hay mi ojo iré con Kate ojo una maquillan una maquillante muy grande una maquillante una maquillante y una sudada oler no hace nada huele como que hay que agradarle ¡Ay, mi hija! ¡Me las mire! Vamos a guardar esto Guardando, guardando Guardando, guardando Vamos a guardar, soy un petichán Ahora vamos a ver Pues Kate Me gusta hacer mi teletraporte Hola amor, estoy preparando algo para comer ¿Qué haces con Kate? No, no quiero comer mate Me voy a quedar con ella Te he cocinado ¡Ay que kawaii! Un pancake Comen el pancake de Kate Está muy bueno Y se lo hice saber He leído tu diario ¿Qué? ¡No! 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 Me va a matar ¡Ah! ¡Muy! ¡Te amo! ¡Ay cotita, 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 cotita! Amor profundo Lo siento Esa imagen casi no me gusta Y lo siento Y lo siento Si quieren Si quieren Si quieren tener el video Ustedes en pierna No sé ustedes ¡Ay que monito! Si está la negra Para la larga Con sus lentillos Y monitos Bueno Amigos Creo que hasta aquí lo voy a dejar Espero que os haya gustado Esta Ruta con Kate A mi me gustó mucho Me gustó Me gustó ¡Qué hermoso! Lo negro Me encantó Y me acabo de dar cuenta que Ya saben La ruta de Google es un poquito más larga ¿La de Kate? Mucho menos Aunque la de él Creo que se llama ¿No se llama? Ahí no me acuerdo Bueno pero Así creo que es un poco Más cortita creo No sé Pero me gustó esta Y pues espero que os haya gustado Denle mucho like De mucho like Y suscríbanse Y pues Nos vemos luego Sayonara